¿Sabías tú que estás a sólo un paso de alcanzar tus sueños? Mira, hace muchos años mi papá me decía, si la gente no se ríe de tus sueños, quiere decir que no estás soñando en grande. Yo te pregunto, ¿tú en qué estás soñando? ¿En grande o en pequeño? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que soñamos. ¿Qué es un sueño? Un sueño es ver eso que deseamos, imaginar que lo estamos alcanzando y gozar de que ya lo alcanzamos viéndonos ya instalados dentro de nuestro sueño. Porque en efecto, estamos a sólo un paso de lograrlo. Si tú pones en forma de acróstico, que tú sabes que me gustan mucho la palabra paso, ¿qué significan esos cuatro letras? La P, necesitas pasión para alcanzar tu sueño. La A, necesitas acción, moverte para alcanzar tu sueño. La S, por supuesto que es tu sueño, eso que tú anhelas mucho. Y la O, ser obstinado en lograr ese sueño. Por eso te digo, estás a sólo un paso y no le hace que la gente se ría de ti y se burle. Al final de cuentas, eso quiere decir que estás soñando en grande. 60 segundos para reflexionar.